Entonces está este concepto de full spectrum, espectro restringido y los aislados. ¿Nos podrías explicar un poquito en breves palabras qué significa eso? Full spectrum significa que están todos los principios activos farmacológicamente presentes en tu producto. Broad spectrum o espectro restringido significa que está potenciado y perfilado en uno de los principales canadinoides y algunos terpenos. Y aislado es que solamente tú sacas una molécula en el proceso que está activo, rompiendo el full spectrum. Entiendo. Entonces acá lo que es clave para el desarrollo de la aplicación farmacológica y biotecnológica es la técnica de extracción. También era importante validar para desarrollar experimentos que validen o evalúen la actividad biológica. Es importante determinar que sea un compuesto, un extracto full spectrum. ¿Qué significa que sea full spectrum? Como lo hablamos al inicio, que tiene que tener la mayor cantidad de principios activos originales de la flor. Porque se ha demostrado holográficamente que eso funciona mejor que los compuestos aislados. Nosotros vamos a partir de esta investigación no inventando la rueda nuevamente. Es decir, si ya existen evidencias científicas que han demostrado con creces que los full spectrum funcionan mejor que los aislados, tanto en preclínico como en clínico, nosotros tomamos ese axioma científico para avanzar en esto. Por lo tanto, para identificar que sea full spectrum, tenemos que evaluar canadinoides, terpenos, flavonoides, compuestos fenólicos y antrequinonas. En general, eso químicamente se entiende como que puedes observar la gran cantidad de biomoléculas que están presentes en tu extracto.